Y este ha sido el botín del primer año que he ido al Spill. Como sabéis, hace poco he estado en el Spill, así que os iré sacando poco a poco todo el botín que he conseguido allí. Lo primero de todo, esta camiseta de cráneo. Habían de todos los colores para llevar tu color preferido, así que así no me podrán robar el color azul cuando juguemos a cualquier juego que tenga Meeples. Intentaré no enrollarme mucho con los juegos porque hay bastantes, así que voy sacando y ya veréis todo lo que tengo. El primero de todos, Rats of Wistar. Uno de los juegos que presentó Simone Luciani, en este caso con cráneo también. Es un juego de colocación de trabajadores donde los jugadores tendrán que demostrar que son los mejores líderes para que las ratas abandonen el Instituto Wistar. Lo que me llamó mucho de este juego, sobre todo, es el tema de la ruedecita, a lo Woodcraft un poco, donde iremos colocando los trabajadores y depende de la mayoría que tengamos podremos hacer más acciones o menos. Segundo juego y en este caso con partida doble. Os traigo Among Culties, que me pillé junto con una de sus expansiones. Y además me regalaron esta mini expansión que es para personalizar las fichas de personaje que vienen, que puedes enganchar tu cara, la de tus amigos, lo que quieras. Fue el primer juego que me pillé en la feria porque le tenía muchísimas ganas. Este ha venido directo de Kickstarter, no sé cuándo saldrá en retail, pero es un juego de deducción y de roles ocultos que implementa el Among Us a juego de mesa. Otro de los pesos pesados de esta feria, el Arboria, de Dani García, que trajo Alicat Games. También recién salido del horno de Kickstarter, le tenía muchísimas ganas, me llamó sobre todo visualmente, me parece una preciosidad. Me recuerda bastante visualmente a Bitok, aunque no tiene nada que ver la mecánica. Y nada, también lo pillé un poco a ciegas, creo que va a estar muy bien, pero tendré que valorarlo cuando lo pruebe. Amritsar, este juego que cuesta tanto de pronunciar, es uno de los juegos de Lurdonova. Ahora veréis que también me traje otro y lo tenía clarísimo, lo quería llevar. Sé que llegaba dentro de nada después de Essen aquí a España, pero bueno, me hacía ilusión comprármelo allí. Aparte me lo compré con una promoción que me incluía unas moneditas premium, así que veremos qué tal. La verdad es que me llamaba muchísimo la atención esta mecánica de ir con los elefantes alrededor del centro y distribuyendo los recursos, etc. He ido bastante a buenas cosas de él y tengo muchísimas ganas de estrenarlo. Como os comentaba, el otro juego de Lurdonova que me traje es este Fictions. Este me encantó por la temática, a mí la temática Gangster de los años 20 me flipa, así que no podía faltar en mi colección. Además que es un juego cooperativo, que también me gusta mucho y no me digáis que no es precioso. Esta estética me parece brutal. Además, algo muy curioso de este juego es la apertura que tiene, que parece como de una película, digamos. Sé que tiene varios escenarios, así que veremos si aprieta mucho, poco y si es bastante divertido de jugar, que es lo más importante. Y ahora pasa a un juego más pequeñito. En este caso empezamos con los juegos que pille de Pandasaurus. Unrest, un juego de dos jugadores, juega en el Imperio contra la Rebellion. En el caso de la Rebellion el objetivo es liberar mínimo tres distritos y en el caso del Imperio es evitar que lo haga. Me llamó muchísimo la atención, así que de uno contra uno me parece muy interesante. Otro de Pandasaurus y en este caso lo tenía en pre-order. Es el Fox Experiment. Es un Roll and Ride un tanto especial porque no es de los típicos que vamos tirando dados o sacando cartas o así. Simplemente vamos apareando zorros con unas cualidades diferentes cada uno y aportarán unos hijos que tendrán las cualidades de los padres más reforzadas. A este ya le he hecho una partida y la verdad es que me encantó. La hice a dos. Me gustaría probarlo a tres o cuatro a ver qué tal funciona. Pero de momento muy buenas sensaciones con este juego. El último de Pandasaurus que también hice pre-order en este caso es Emerge o Emerge o como lo queráis llamar. A este también he hecho una partida, la hice a tres en este caso y las sensaciones también fueron muy buenas. Es un juego que queda precioso en mesa. Tiene este tablero enorme en medio de la mesa y vamos construyendo islas, cada jugador su propia isla y llevando la fauna en esta isla. Pues llevamos focas, cangrejos, tortugas e incluso algún pájaro que podemos robar a otros jugadores. Con eso también hay un poco de interacción entre jugadores. Juego muy sencillito de jugar, de explicar. Es una horita más o menos de partida, un poco más como mucho. Así que de momento también muy buenas sensaciones. Siguiente juego, Bonsai. Este no lo tenía en pre-order, pero me llamó muchísimo la estética. Aparte sé que es un juego de colocación de losetas muy familiar. Como veis también queda precioso en mesa y ya le he echado una partida. ¿Qué pasa? Tengo sentimientos encontrados con este juego. Lo jugué a dos personas y los dos comentamos lo mismo. Que es como que te quedas con ganas de más. Porque cuando empiezas a hacer ya más cosas interesantes en el juego, de pronto se acaba la partida y tienes que parar. Tengo pendiente probarlo a tres o cuatro jugadores a ver si la cosa mejora. Pero de momento me ha dejado con un poco más sabor de boca. Ya veremos más tarde si a tres o cuatro mejora un poco. ¡Tequila! Este juego lo trae Primegenio, que imagino que no va a tardar mucho en traerlo a España. Además me hizo muchísima ilusión ir a comprar este juego porque pudimos conocer a Nancy y a Sergio de Análisis Parálisis. Así que de aquí les mando un saludo si me están viendo. Y además tuve la suerte de poner ganar este vaso de chupito que hacían como promoción al tirar unos dados que si sacábamos dobles te regalaban el vaso. En este caso yo tuve la suerte de llevármelo para casa. Así que queda precioso. Y nada, me he leído ya las instrucciones. Tiene muy buena pinta este Roland Wright. Y veremos qué tal. La verdad es que temáticamente también me gusta bastante el tema de destilar tequila. Así que veremos luego cuando lo juguemos, pero de momento tiene muy buena pinta. Uno de los éxitos rotundos de esta feria ha sido claramente este Nucleum. Casi cada día había una cola impresionante para hacerse con una copia. Y también otro de los juegos de Suminol Luciani. Este lo tenía en pre-order, aún sabiendo que lo va a traer maldito dentro de poquito. Pero bueno, le tenía muchísimas ganas. Sé que es una mezcla entre Brass y Barrage y alguno más, si no me equivoco. El despliegue es enorme en mesa. O sea, en esta mesa que estoy ahora mismo no me cabe. Así que veremos cómo lo podremos hacer. Pero muchísimas ganas de probar este juego. Tiene una pintaza increíble. También el peso creo que será un poquito elevado. Así que también creo que va a apretar un poco y eso me gusta. Y veremos qué tal. Ahora os enseño un juego que también va a venir dentro de poco. No sé si ya está publicado o no. Que es Islet de dos tomates. O de two tomatoes, como lo queráis llamar también. Este juego lo probamos allí mismo, en su stand. Y la verdad es que después de probarlo fuimos directos a comprarlo. No tuvimos ninguna duda. Es un juego de la misma saga de Coral. Que tiene esta colocación de fichas de madera. Y en este caso traeremos a pájaros que irán poniendo huevos en estas fichitas. Que representan como la isla. El que haya colocado todos los huevos ganará. O el que lo tenga más alto, en caso de empate, ganará. Tenéis un vídeo de la situación final de una partida con los italianos. Que la verdad es que fue muy divertida. Y nada, este me encantó. Me lo traje para casa directo. Aún sabiendo que iba a venir dentro de poquito. Pero me hacía ilusión comprarlo allí mismo. Otra cosa. Este iba en el envío. Y me han dañado un poquito la caja. Así que muchas gracias Segur por traérmelo así. Pero bueno, lo importante es lo de dentro. Así que lo de dentro está perfecto. Piratas de Maracaibo. Es como el hermano menor de Maracaibo. Este también hice pre-order. Me hacía muchísima ilusión traerlo. Porque no he probado nunca Maracaibo. Y digo, mira, una versión reducida. Que será un poco más light. Y creo que puede encajar bastante en mi colección. Muchas ganas también de probarlo. Como veis, muchísimos juegos que estoy trayendo no los he probado todavía. Pero veremos. Quicksand. Uno de los nuevos lanzamientos de Horrible Guild. Es un juego bastante parecido a un juego que ya tenemos aquí de The Beard. Que es Cometas. En este caso, en vez de ir girando los relojitos de arena en un mismo sitio, los iremos avanzando por un track. Lo pudimos probar con los chicos de la Matatena. Y nos salieron partidas bastante divertidas. Y la verdad es que es bastante adictivo. Cuando haces una y la pierdes, quieres hacerte otra. O si no, cuando la ganas, dices, vale, pues pasamos al siguiente nivel. Porque tiene diferentes niveles. Además, me regalaron también una promoción. Que te incluye un reloj de arena que te lo pone un poquito más difícil. Y gracias a este juego, pude conseguir el similo de este año. Que, bueno, como sabéis también, Horrible Guild hace una edición limitada del similo con las portadas de los juegos que se presentan en este año. Bueno, algunas de ellas. He sacado el Nucleum y no me he acordado de sacar este juego. Lo vi en la preview de Essen. Que vi que era tipo Escape Room. Que tiene algo como muy curioso que construyes como una cajita. Y a mí los juegos tipo Escape Room me encantan. Así que cuando estaba recogiendo el Nucleum en la pre-order que hice, dije, venga, pues me llevo este también. El siguiente juego es Evenfall. El culpable de que me compara este juego es claramente Kevin de Mero 1. Así que muchas gracias, Kevin. Me lo explicó un poco cuando empezamos a hacer el listado de la compra o de los que queríamos comprar antes de ir a Spiel. Y la verdad es que me encajó bastante. Sí que lo comenté, que visualmente las cartas, el pegote este que tenían, bueno, aquí no sé si se verá, pero tienen un pegote ahí en medio que tapa un poco la ilustración, que es lo bonito. Pero aún así mecánicamente la verdad es que me intrigó bastante. Así que fuimos al stand con Kevin y pues bueno, también me traje una copia para casa. Uno de los pocos juegos que ni he desprecintado, porque con el peso que ya tenía me iba bastante bien, así que no tuve que destroquelarlo para sacar peso. Es este City of the Great Machine. Es un juego de uno contra todos en el que uno llevará a las máquinas o la inteligencia artificial y los otros llevarán como a la resistencia a esta maquinaria. Nos explicaron un poco cómo funcionaba allí. Es como un tablero modular que la máquina también puede ir modificando. Y creo que puede ser bastante interesante. Yo al tipo de juego que había jugado tipo así era el Not Alone, que la verdad es que también me gustó bastante. Y creo que este tiene un poco más de profundidad, así que me gustó bastante con la explicación, así que veremos qué tal cuando lo pruebe también. Challengers Beach Cup, el segundo Challenger, vamos. Este no tenía ninguna duda de que lo iba a traer a casa. ¿Por qué? Porque probé el Challengers 1, lo he probado ya varias veces y me encantó. Así que cuando vi que iban a traer el segundo, no me pude resistir. Si no me hubiera comprado el primero, pero viendo el segundo me compro directamente este, que además se puede mezclar. Este también sé que lleva unas cartas de entrenadores o algo así, que lo diferencia un poco del primero. Y veremos qué tal, si lo mejora, no lo mejora, pero a mí el primero ya me encantó. Venga, que ya estamos acabando. Un juego también español, Future Inc. Es un juego muy pequeñito, económico, y me llamó muchísimo la atención visualmente. Como veis muchos de aquí es porque me han llamado visualmente, así que me fui de cabeza a comprarlo. Todavía no lo he probado, como muchos de estos, pero veremos qué tal. Otro juego de caja muy pequeñita en este caso es este Art Frenzy. Si habéis visto mi último vídeo del videoblog del Spiel, habréis visto que hacía una partida con este juego con la autora. En este caso lo pude conseguir gratis porque hicimos una apuesta y la gané, entonces me lo llevé. Habían dos versiones, había el Music Frenzy, creo que se llamaba, que era también con el mismo tipo, pero escuchabas una canción en vez de ver la imagen de la pintura. Un juego muy fácil de jugar, muy divertido, es un poco de habilidad visual, a la que ves una imagen, identificas el cuadro de esa imagen y señalas la carta en cuestión, y ya está, no tiene más. Si no hubiera ganado la apuesta seguramente también me lo hubiera comprado, porque me gustó bastante la partida que hice. Y ahora viene este juegazo. Os digo que este va a ser uno de los juegos cooperativos cuando llegue a España que lo va a petar. Es un juego cooperativo para dos jugadores, en el que uno llevará al piloto y el otro al copiloto. En cada turno se irán colocando unos dados para mantener el eje recto, empezar a abrir el mecanismo de aterrizaje, bueno, está todo muy bien tematizado y además le va añadiendo a cada partida un módulo nuevo. Le he echado ya unas 4 o 5 partidas y de verdad, os va a flipar si probáis este juego. Y ya os puedo confirmar que dentro de poquito os traeré tutorial, opinión o lo que queráis de este juego, porque me ha encantado. Luego está este juego, el Ventursome, que fue uno de los juegos que conseguimos a última hora, justo antes de irnos de Essen. Y lo conseguí gracias a Tusa de Sentados, que bueno, con su labia consiguió que nos lo rebajaran bastante hasta tal punto que nos lo regalaron. No se querían llevar las copias de vuelta, tenían que sacárselo todo de encima y lo estaban regalando prácticamente. No tengo mucha idea de qué va, así que le echaré un vistazo y veremos qué tal puede estar. Y luego está este séptima. Este fue una calentada muy grande, son los mismos que trajeron el Trickerion de Minecraft Games. Y yo la verdad es que pensaba que no se podría comprar allí, porque en la preview no ponía que se pudiera comprar, en cambio la aplicación sí que ponía un precio. Así que me pasé por ahí al stand para probar el juego, pero vi que lo tenían en venta, entonces me llamaba tanto la atención que no me pude resistir. Me pareció que tiene una tipología de juego bastante parecida al Trickerion, que haces una o dos acciones y tiene una profundidad inmensa. Y además con esta versión deluxe que llama muchísimo la atención. También me compré estas monedas premium, que son de aluminio o algo así, que creo que le van a aportar bastante vidilla al juego en cuanto a sensaciones, digamos. Y nada, con muchas ganas de estrenar este juego porque tiene una pinta increíble. Y por último, pero no por ello menos importante, este tapete, mini tapete, alfombría para el ratón, mejor dicho, del Spill, que en este caso me la regalaron. Creo que era en el stand de Kraken o algo así. Y nada, lo estaban dando como promoción, así que perfecto, una alfombría para el ratón encima del Spill. Como veis se me ha ido un poco de las manos, la verdad es que he comprado bastantes cosas con el ansia de tenerlo todo. Así que no consideréis esto como lo normal, ¿vale? Yo no soy un poco normal en este caso. Yo me dejo llevar mucho por las emociones. Y finalmente, os traigo una sorpresa. En este caso es un sorteo. Y no un sorteo cualquiera, es un sorteo de este juegazo. That time you killed me. En este caso es la versión en inglés, pero es independiente del idioma. Con que solo que os descarguéis el reglamento en castellano, no tendréis problemas para jugarlo. ¿Qué tenéis que hacer para entrar en el sorteo? Simplemente dejar un comentario aquí en la sección de comentarios de YouTube. Podéis decirme lo que queráis. Podéis decirme si queréis algún tutorial de alguno de estos juegos, alguna partida. Si también habéis estado por allí, que me contéis un poco vuestra experiencia. En definitiva, un poco lo que queráis. Luego, seguirme también en YouTube y en Instagram. Con estos tres requisitos, entráis en el sorteo. Y también recalcar que es un sorteo solo para residentes en España. Porque si no, el envío cuesta mucho dinerito. Y espero que tengáis suerte y podáis disfrutar de este juegazo. Bueno, una cosa que tengo que comentar, que acabo de ver, es que también se ha dañado este juego en el envío. Como veis está un poco bollada la cajita. Pero bueno, lo de dentro seguro que estará perfecto porque está todo más en el centro. Así que no habrá problema. Pero bueno, que lo sepáis. Y nada más. Quería enseñaros este pequeñito botín que me he traído del Spiel. Como veis casi ya ni se me puede ver. Espero que os haya gustado un poco todo lo que he traído. Algunos los he podido probar ya, algunos no. Hay algunos que, como Wensai, que tengo que ver si me acaba de encajar o no con tres o cuatro jugadores. Y los demás tengo que estrenarlos todavía, la mayoría. Así que nada, con esto dejo concluida la parte del Spiel. Así que espero que os haya gustado. Y espero que todo os vaya perfecto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!